¡Ey! ¿Qué pasa, chalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Reto Spectre 7 Homecoming Esta grandísima serie, este grandísimo reto, que de momento no va mal, no va mal, pero podría ir claramente mejor Sabéis que estamos con un pie fuera de la Champions, pero tenemos un partido hoy fuera de casa contra la Juve Que vamos a jugar, vamos a jugar, porque fue completamente inmerecido esa derrota en su momento Y porque si no ganamos a la Juve, pues nos iremos de la Champions en fase de grupos, ¿no? Y teniendo un equipo de exjugadores del Real Madrid, siendo el Real Madrid el equipo que más a veces ha ganado la Champions Pues queda feo, queda feo, que igual caemos en octavos, pues igual caemos en octavos Pero oye, por lo menos llegar hasta ahí, ¿no? Creo que pasar la fase de grupos es algo que tenemos que hacer También tenemos una eliminatoria de Copa contra Valencia, que Valencia puede ser un equipo muy potente Ganamos 3-0 en la ida, no debería haber problemas para pasar esa eliminatoria de 16avos Que en 16avos nos toque el Valencia es una suerte tremenda Y además tendremos hoy partido contra el Barça y el Atlético de Madrid Los dos mayores rivales del Real Madrid, teniendo nosotros en jugadores el Real Madrid Va a ser un episodio muy potente Y bueno, pues, cosas que comentar Me habéis dicho que como Marco y Llorente se ha ido del Madrid, lo podríamos fichar Suena el de la moto, yo no puedo hacer nada, ¿vale? No quiero morir Habéis dicho eso, que como Marco y Llorente en la vida real ya se ha ido del Madrid Podríamos llegar a ficharlo Y no me parece mala idea No me parece mala idea, pero es que para nada Tenemos absolutamente a todos los exjugadores del Madrid que están en el FIFA Oye, ¿por qué no fichar a Marco y Llorente? Que a día de hoy ya es exjugador del Madrid ¿Y por qué no fichar a Kovacic? Que a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo Es el único junto con Marco y Llorente que es oficial Que no va a jugar más en el Real Madrid Igual de aquí a que suba el vídeo Hay alguno más oficial No lo sé Kovacic, de todas formas ya habéis visto que no puedo ficharlo porque está cedido Bueno, pues Marco y Llorente es una de las opciones Tenemos cuatro huecos en plantilla Bueno, cuatro huecos cuando vendamos a dos jugadores estos que he subido al filial Vale, están los cuatro vendidos Vale, pues tenemos cuatro huecos en plantilla Así que, bueno, podríamos traer a Marco y Llorente Y si de aquí a que acaba la serie O a que acaba el mercado de invierno, normalmente Se vende en la vida real a algún jugador más del Madrid Pues podríamos llegar a ficharlo para la serie De momento Marco y Llorente es la única opción No sé si tengo presupuesto para ficharlo Tampoco lo puedo negociar ahora porque tenemos la plantilla llena Así que nada Vamos contra la Juventus, ¿vale? Situación Evaluemos la situación Porque dependemos de nosotros Eh... no No o sí Sí Realmente sí Si ganamos a la Juve Nos colocaríamos con nueve puntos La Juve con nueve puntos Y el United ya un país lo va a ganar en casa seguro Así que nos colocaríamos nosotros nueve Juve nueve Manchester United diez En caso de empate con la Juve ¿Quién estaría por encima? No tengo ni idea Creo que lo que mira son los goles fuera de casa La Juve me metió tres Debería de ganar yo ahora el partido Por más de tres goles fuera de casa Cosa que se puede hacer, pero... Complicada Eh... Vale, en esa situación Estaría empatado yo con la Juve Y nos quedaría una última jornada Donde la Juve juega fuera contra Young Boys Y nosotros en casa contra United Si nosotros ganamos a United Estaremos sí o sí Primero o segundo Ya habría que verlo Pero estaríamos en octavo sí o sí Si empatásemos con el United Pues estaríamos por debajo del... De... De United Y habría que ver Cómo habría quedado la Juventus Contra Young Boys Solo nos valdría un empate En ese caso de la Juventus Contra Young Boys Así que vamos a centrarnos en ganar ahora Y... Y en rezar después Aquí estamos en el Juventus 6 Stadium Para enfrentarnos ¿A quién va a ser? Si no, a la Juventus de Turín No tenemos el tifo de Cristiano Porque Cristiano ya no está Evidentemente en la Juve Está con nosotros aquí en el Español Y ojo, Cristiano Que realmente en este modo carrera No ha llegado a estar en la Juve Así que nada Vamos a ir a... A por la Juve Vamos a por la Juve, tío A por este partido Y a por... A por los octavos, tío Tira ¿Por qué no tiraba? No sé por qué no tiraba Fabiño se ha empezado a liar ahí un poco Pero ha marcado el primer gol Creo que es el primer partido Que juego con el equipo titular, tío Esto va a ser una diferencia brutal Buen balón de Juanfero para el Higuaín El Higuaín que remata bien Y marca gol, tío A su ex equipo también A la Juve ¡Adiós! Cristiano De nuevo En el Juventus Stadium En Turín Contra la Juve Chilena brutal Chilena brutal Eh... No sé Es que no... No sé qué más decir Quiero verlo repetido Cristiano, tío Qué golazo, eh Le he puesto antes una Que ha rematado de cabeza Ahora le he dado por rematar de chilena Y tremendo gol, eh Tremendo gol Tocó al defensa Que estaba bajo palos Pero aún así ha entrado Eh... Golazo de Cristiano Y nos ponemos con 0-3 Con un gol más Le ganaríamos la diferencia de goles Particular a la Juventus Vale Nos vamos al descanso Con 0-3 Buen resultado Muy buen resultado De momento Y como decía antes Nos hace falta uno más Para ganar la diferencia de goles Particular a la Juventus Con esto Lo que haríamos sería Eh... En caso de empate con la Juventus Pasar a la diferencia de goles general Y esa de momento Pues la verdad es que no tengo ni idea De cómo está No, tío Se nos escapó Se nos escapó Y espérate No, 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 no Qué asco, tío, tío En serio Tiene que marcar en la última jugada Imposible quitarle valor en esa jugada Pues nada Perdemos la diferencia de goles con la Juve Y... Solo nos vale ya ganar contra el Manchester United Increíble Es increíble, tío Es increíble Imposible quitarle el balón en esta jugada Imposible tener ocasiones en toda la segunda parte Eh... Vaya juego, tío Y ahora Cristiano me va a hacer ese control, tío Cristiano En serio Increíble No, increíble Increíble Es que este juego Es increíble Jugando en la Gran Liga ¿Cómo que jugando en la Gran Liga? Gana un partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League Ya he ganado partidos antes Eh... En fin No sé, no sé Es que no sé qué decir Es que no sé qué decir Porque es una mierda Es una mierda, tío Toda la segunda parte intentando atacar No he podido tener ocasiones, tío En toda la segunda parte Y me tienen que marcar en la última jugada, tío Y después de estar a punto de quitarle el balón Varias veces Y marcándome en el 94, tío Cuando haya habido dos minutos de descuento Es que es... Es FIFA Es EA Básicamente esa jugada ha sido FIFA La definición de FIFA Si alguien te pregunta ¿Cómo es el FIFA? ¿Es un juego de fútbol? No Es eso Eso es el FIFA En fin Perdemos la diferencia de goles con la Juve Es que eso nos deja prácticamente fuera Solo nos vale ahora ganar a United en casa Que es algo que se puede hacer, pero Oye, ya estamos condicionando a que es un resultado Difícil No es un resultado fácil de conseguir A ver, vamos a sacar a los suplentes contra el Getafe Porque... Está la cosa calentita Tenemos después la Copa Después el Barça Y después del Barça tendremos el... Champions Tendremos ese partido de Champions contra el United Van a jugar los suplentes ahora Yo creo que los titulares van a jugar los próximos tres partidos Copa El del Barça de Liga Que es bastante importante Aunque bueno, de Liga siempre se dice que los partidos son importantes Oye, el partido del Barça vale lo mismo que este Y este lo vamos a perder porque fuera, básicamente Flavini para el Getafe No, no, no hacemos ni siquiera el amago de ganar No, no, no Ni siquiera un empate Pues nada, a la mierda Y ser lesionados Bien Bien Pues nada, vamos al partido de Copa contra Valencia Lo tenemos casi hecho Pero no está hecho Está casi hecho Pero no hecho del todo Marco Llorente estaba pensando Si lo fichamos No tendría tampoco demasiada importancia Sería reserva Sería reserva Que bueno, no estaría mal, la verdad Cheriseu cuatro meses fuera Qué bien Qué bien, ¿no? Qué bien Vamos a poner a Robben, ¿vale? Aunque Robben esté a banda cambiada Pero... Es que... ¿Qué otra opción hay? Pedro León a banda cambiada Para eso poner a Robben O que sé Sería la siguiente opción Vamos a poner a Robben, ¿vale? Vamos a poner a Robben Pero voy a poner a Callejón en la izquierda Vamos a poner a Callejón en la izquierda Y que sea Robben el que juega en la izquierda, ¿no? En la derecha, perdón Que es donde ha jugado siempre Y en el banquillo quitaremos a Cheriseu para meter a Pedro León Yo creo que se puede mantener así, realmente, ¿eh? Con Callejón Robben de titulares Habrá que ver Vamos a ver cómo funciona Callejón en la izquierda Y a partir de ahí, pues, decidiremos si se mantiene esto siempre o no Pero vamos, que Cheriseu está lesionado cuatro meses Para cuando vuelva ya Va a quedar bastante poco de temporada Partido contra Valencia Vamos con el once titular, por supuesto Está bien de forma No ha jugado antes Y el partido ha sido bueno El partido ha sido bueno Sobre todo la primera parte La primera parte ha sido buena La segunda no La segunda ha sido Ha sido mala No hemos podido atacar Ha defendido demasiado bien la Juventus, quizás Y en esa última jugada Es que no tiene sentido el gol que ha metido Pero bueno Perdemos la diferencia de goles Y ahora nos vale Solo nos vale ganar al United Que espero que lo consigamos, sinceramente Es que Es que ya no nos vale el empate Es que el empate no podría haber valido Ya no Ganamos uno o dos No era necesario ganar uno o dos al Valencia Pero no está de más Tampoco nos vamos a quejar a la hora de ganar Rueda de prensa que no me interesa Y partido contra el Barça de Liga Vale Estamos a cuatro del Madrid A siete del Barça, eh Si ganamos al Barça El Barça se queda a diez Ojo Y es en casa, creo Es un partido este Importante, ¿no? Porque es como un clásico Pero además también es un derbi catalán, ¿no? Entre España y Barça Es, eh Es derbi De equipos Más clásico de jugadores Es un partido Muy interesante Es un partido muy interesante, sin duda Vamos contra el Barça Vamos contra el Barça En casa Y a ver qué tal El Barça que ha jugado contra el Cádiz en la Copa Qué suerte Cristiano penalti fallado Minuto cinco Empezamos mal Empezamos mal Yo creo que Cristiano jamás ha fallado un penalti contra el Barça Tampoco sé cuántos ha tirado Igual no ha tirado ninguno Juanfra marca uno De momento ganando al Barça con gol de Juanfra Jugador del Atlético Juntamos aquí un poco todo, ¿no? 1-0 1-0 Ganamos al Barça Pues 1-0 ganamos al Barça Oye, pues Pues eso que nos Esto que nos llevamos Eh, victoria Y tres puntos contra el Barça Y aquí lo que decía Diferencia de goles Perdida Ahora mismo Vamos a ver Yo tengo la diferencia de goles en más tres La Juve la tiene en más cuatro Si la Juve no hubiese marcado ese gol Yo tendría la diferencia en más cuatro Y la Juve tendría la diferencia En más tres Es decir, con un empate Habríamos ido Segundo En caso de que la Juve empatase Eh No dependemos de nosotros Dependemos de la Juve Bueno, no, no A ver A ver, a ver Si ganamos Estamos clasificados Ahora bien En caso de empate Dependemos de la Juve En caso de empate Nos podemos clasificar Dependiendo del resultado Que consiga la Juventus Que tiene que ser una derrota Eh Vamos Vamos al partido Bueno, espérate Es que No, nada, nada, nada Eh No, nada Ganamos Tenemos que ganar Tenemos que ganar a United Ya está, tío No hay más United tampoco es que tenga un equipazo Pero ya sabéis que los equipos De la Premier aquí en el FIFA Pues están bastante Tetados Por lo general Y eso puede hacer Que United no seje fuera Espero que no sea así Espero Que podamos ganar este partido Y podamos meternos en octavos Por favor Estaré atento a ver si sale algo de la Juve Que no lo sé Marcos Alonso Que le sacan amarilla Pogba marca para United Y Juanfranc empata Pogba Que no para de sonar ahora Para Madrid Nos marca A un equipo de exjugadores del Madrid Empate a uno de momento De la Juve no veo nada El empate nos puede valer O no O no Di María Di María en el 87 Joder madre mía De manía en el 87 Nos ha salvado en el 87 Di María Exjugador del United Para dejarnos en octavos Y menos mal Menos mal Porque La Juve ha ganado Yo no he visto nada Pero la Juve ha ganado Vamos a ver Como la Juve ha ganado Pues no La Juve no ha ganado La Juve ha empatado La Juve ha empatado Por eso decía Haber marcado un gol más En el partido contra la Juve Nos habría clasificado En caso de que Di María No hubiese marcado Ese gol en el 87 Pero bueno Di María ha aparecido Y menos mal Porque A falta de 3 minutos Para acabar ese partido Estábamos fuera de la Champions Con ese empate Estábamos fuera Y Di María en el 87 No solo nos ha clasificado Sino que nos ha clasificado Y como primeros Ojo Di María Porque es el nuevo héroe Es el héroe de este episodio Es el héroe de la Champions Si algo Si al acabar la temporada Ganamos la Champions Habrá que acordarse De Di María Y de este gol De Di María Que ha hecho que Pasemos De un minuto a otro A 3 minutos De acabar el partido De estar fuera A ser primeros De grupo Bueno Vamos a ver el resto de grupos Que no sé si habrá acabado La Todo Si ha acabado todo Vale Vamos a ver el resto de grupos Vamos a ver Equipos clasificados Atlético de Madrid Líder Borussia Borussia Dortmund segundo No nos puede Bueno no Nada nada Iba a decir No nos puede tocar el Atlético No no Que hemos pasado como primeros No nos puede tocar Bueno si nos puede tocar Perdón El Borussia Dortmund Joder Como estoy Inter Totejan Totejan El Barça afuera El Barça afuera En fin Inter Primero Totejan Nos puede tocar como segundo Liverpool Primero PSG Segundo Napoli fuera PSG Nos puede tocar también Joder De momento Equipos Dortmund Así medio Medio Pero Totejan Es un equipo potente Y el PSG También Salke Lokomotiv de Moscú Galatasaray Nos puede tocar el Lokomotiv Sería la clave Sería el equipo ideal Benfica con el Bayern segundo En serio el Bayern segundo Tío Me está vacilando No sé al final Va a ser mejor pasar segundo Que el primero Pity Olimpíc de Lyon segundo Vale Olimpíc de Lyon Sería un buen rival Real Madrid Roma segundo También a Roma Sería un buen rival Y no hay mucho más que ver Porque evidentemente No nos puede tocar El segundo de nuestro grupo Marcos Llorente Precio 16 millones Tenemos 20 de presupuesto Podríamos ficharlo Sí Cuando llegue el mercado de invierno Intentaremos fichar a Marcos Llorente Que no sería demasiado importante Pero bueno Oye Ahí estaría Vale Partido contra el Betis Después de cerrar la clasificación Te ha costado ¿Y cómo está el equipo? Quitando los defensas Está bien Voy a quitar al Biol Y para el próximo partido Si Pepe no está demasiado bien Pues lo quitaré Vamos con el equipo titular Sí Es que tío Es lo mejor Creo que hay bastante diferencia Entre uno y otro Sobre todo hay un jugador Que marca claramente la diferencia Que es Cristiano Ronaldo Que ha fallado un pelante Antes contra el Barça Pero bueno Es top Es super top Y ha marcado una chilena Antes contra la Juve Tremenda Español Betis Vamos a por el partido Contra el Betis Somos líderes ahora mismo Somos líderes Y Guayín demuestra Que quiere seguir siéndolo Tío Me parece perfecto Caray que se lleva una tarjeta No pasa nada Sale el Biol por Pepe Está bien Porque ha jugado 60 minutos Pepe Que estaba un poco más descansado Y al Biol juega ahí un rato también Quizás yo lo habría dejado descansando Hasta el final Bartra en el 88 Tío Esto es una broma Tío Vaya tela Vaya tela Nos pasamos a tener 4 de ventaja A 3 de 2 Porque nos ha empatado el Betis En el 88 Bartra 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 Pues nada Muy bien Bartra Muy bien Bartra Gará y se han cerrado Para el siguiente partido Pues mira Si queríamos dar descanso a Pepe Eh Pues no va a ser posible Riesgo de perder 5 jugadores Vale no vamos a hacer más temporadas Así que me da igual Dime lo que quieras Que es que me da absolutamente igual Un mensaje Bueno si Si es este mensaje Juanfran Rubén Coentrao Miguel Palanca ¿Quién es Miguel Palanca? Miguel Palanca es de... Si 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 Miguel Palanca por lo visto Es un jugador que ha jugado con el Madrid Bueno Miguel Palanca y Reyes Bueno pues Miguel Palanca pues Acaba contrato por lo visto No le vamos a hacer ni caso a ese mensaje Vamos a poner al Biol de nuevo Y vamos a... Bueno a ver Es que Albiol ha bajado Ha vuelto a bajar de media Albiol Albiol ha vuelto a bajar de media Se sitúa ya en 82 Pepe también ha bajado ya 2 puntos de media Albiol tiene una resistencia lamentable Tiene 50 de resistencia Garay tiene 70 Vamos a poner a Garay como titular Garay va a ser el titular en el centro de la defensa Porque es que Albiol tiene una resistencia Muy pobre Y además ha bajado ya 2 puntos de media Así que Garay será el titular Garay será el titular Pero en este partido no Evidentemente está sancionado Y aquí en los suplentes Pues vamos a poner al señor Raúl Albiol Raúl Albiol que ha perdido sitio Creo que es el único jugador que ha perdido sitio Bueno y Terizé Terizé ha perdido sitio ya con esa lesión de 4 meses Vamos al partido contra el Atlético de Madrid Es el último De esta primera parte de la temporada No de la primera vuelta Y el juego me pone a Cagelmacher ¿Cómo me pones a Cagelmacher 70 de media? ¿A qué estás jugando Ea? ¿A qué juegas? Voy a poner yo manualmente Albiol Es que no quiero jugar con Cagelmacher con 70 de media La verdad No sé a qué juega Ea ¿A qué juegas tío? ¿Quieres hacerme perder el partido? Bueno eso ya lo sabemos Pero no seas tan descarada Ea no Atlético de Madrid español Derbi Es un derbi esto Es un derbi de Atlético de Madrid Contra exjugadores del Madrid Y de momento marca Diego Costa Diego Costa Ikalinic Ikalinic Diego Costa Ikalinic Pues 2-0 El Atlético que estaba sexto Sexto estaba el Atlético de Madrid Y nos gana Vaya partiditos hoy El Betis empata en el 88 El Atlético gana 2-0 La lluvia me marca en el 94 con 2 minutos añadido Que edita Y en Madrid Que se coloca líder Claro Si es que es normal que se coloque líder en Madrid Si es que es normal Si es que llevamos una rachita de partidos Que vaya tela Pues Nada pues Vamos a entrar en el mercado de invierno Y dejaremos el episodio por aquí Y ya en el siguiente Pues intentaremos fichar a Marcos Llorente No me solucionan nada Pero bueno Si puede venir Oye que venga Mira Federación de Gales Si para entrenar a Bale Claro que si Eso es lo que estaba pensando yo En este momento Vamos a Llegar a ese mercado de invierno A ver si nos deja el juego Pablo Costa quiere marcharse Márchate tío Márchate No hay sitio Hostia Dejadme llegar al día 1 de enero Y ya Acabo el episodio Y ya me piden marcharte Me piden lo que quieras 5 mensajes 6 mensajes Sí Venga Que ha pasado aquí Bueno Los jugadores estos que Subí del filial Se van todos Y ya está El informe del filial Ya lo veremos Ya lo veré yo fuera de cámaras Y nada Marcos Llorente Pues En el siguiente episodio Lo intentaremos fichar Vale Yo lo voy a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y que nos vemos la próxima Cracks Adiós